Así nomás le decimos a Elie Chaparro también aquí en nuestro programa de Construyendo Ciudad, Enlace de Bogotá, Bogotá Región y la CAE del Ciclismo. A nombre de Autoservicio Joel, también va para YouTube Don Elie Chaparro. Este fin de semana estarán en Nacionales. ¿En dónde? ¿Cuántos se van a ir de Bogotá? Bienvenido. Gracias Fabio. A la CAE del Ciclismo un saludo muy especial. Vamos de Bogotá, 30 ciclistas en representación de la Asociación Bogotana de Ciclismo Senior Master de los Campeonatos Nacionales que se van a celebrar en Yopal-Cazanare. El año pasado fuimos sus campeones. Este año con la delegación que tenemos esperamos ir a traernos el trofeo. Llevamos muy buenos equipos. Van por ejemplo Edgar Castro, va Patarroyo en la C, va Jorge Ávila en la D. Entonces esperamos lograr el campeonato este año. Listo. ¿Cuántos clubes se están perteneciendo ahora? Y estamos grabando una imagen de mi estimado Elie Chaparro. ¿Cuántos clubes hay en la Senior de Bogotá, Elie? Desgraciadamente la Senior de Bogotá tiene muy poquitas asociaciones. Ya tenemos cuatro asociaciones. Estamos haciendo carreras para invitar a la gente a que se integren a Bogotá. Y este año llevamos eso y ya tenemos dos clubes que piensan afiliarse a Bogotá. Listo. ¿Quién se está ayudando para este viaje también a los nacionales? No, desgraciadamente pedimos ayuda en deportes, pero no hubo posibilidad de nada. Es lo único que hemos hecho en la asociación bogotana de los chequeos para poder ir. ¿Cuántos nacionales lleva corridos Elie? 20 nacionales en la Senior Master. 20 nacionales. ¿Dónde nació Elie Chaparro? En Iza, Boyacá. Uy, el altar de la patria de todos los colombianos. El pueblo más bello de Boyacá. ¿Lógenos monguíos de las mujeres trabajan en pelotas y balones? Uh, ¿verdad no? Sí, claro. No, únicamente en Iza, que es un pueblo muy bonito. Pero ya usted es de Bogotá prácticamente, ¿no? Sí, realmente me trajeron a los cuatro años, entonces soy de Bogotá y quiero a Bogotá porque es la que nos está dando todo lo que tenemos. Igual que Ángel Amón, que es de Santa Sofía, que es el pueblito más lindo de Boyacá, dice él. Es que nosotros boyacenses somos orgullosos de Boyacá. Listo. Déjenme su mensaje aquí a través de nuestros espacios y a través del YouTube y del Facebook, Don Elie Chaparro. A ver, que los invitamos a que hagan deporte, que el deporte es patria y el deporte es salud. No esperemos que seamos viejitos y nos diga el médico que tenemos que hacer ejercicio para no morirnos tan rápido. El ejercicio es salud. Y lo que hoy pasó, le digo Don Elie Chaparro, y le digo es que Dios existe. Dese cuenta, en cualquier lado está la anécdota que acabamos de tener, ¿no? Sí, ahí lo vemos y esas son las cosas que se ven en la vida. Listo, Don Elie, muy amable. Gracias, Fabio. Listo. Elie Chaparro también aquí en nuestro espacio de Construyendo Ciudad, Enlace, Bogotá y Bogotá Región. Acá a través de las mensonas de Jorge Barón y también de todo el área.